Música De risas y penas, de noventolados y de cosas buenas Vivieron a los reticentes y pararon bien la puerta No hay tiempo para la tristeza, cuando la tarde comienza Música 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 Yo soy el cantante, popular donde quiera Pero cuando el show se acaba, soy yo tomando cualquiera Y sigo mi vida, con risas y penas, ratos amargos y con cosas buenas Soy el cantante, soy el cantante y mi negocio es cantar Y a los que me siguen, mi canción voy a brindar Música 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 Música